¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a ver por qué Mercado Libre rechaza tus pagos. Te voy a mencionar 8 principales razones por las que pasa esto. Al igual te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para que ya no pases por este tipo de situaciones. Sin más por el momento, vamos al video. Ok amigos, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con la razón más tonta que le pasa a cualquiera. Me ha pasado a mí, es intentar hacer una compra cuando en realidad no tengo el saldo suficiente para liquidar tal compra. Entonces siempre que intentes comprar algo, verifica que tengas dinero suficiente en tu tarjeta para poder hacer esta compra. Razón número 2. Pago irregular. ¿A qué me refiero con pago irregular? Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que Juan vive en San Luis Potosí. Entonces Juan usa su tarjeta para pagar dentro de la ciudad, ya sea que vaya al cine, ya sea que vaya a hacer su súper. Él paga con su tarjeta de crédito o débito. Entonces, ¿qué pasa si Juan intenta pagar en una plataforma en la cual nunca había pagado? Pues simplemente el banco va a detectar que está haciendo un pago irregular. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues simplemente no va a aprobar el pago y su pedido pues no va a ser hecho. ¿Por qué? Porque el banco está detectando que está haciendo un pago irregular. Entonces, ¿cómo solucionar esto? Pues simplemente llamas a tu banco y le mencionas qué es lo que está pasando. Entonces ellos te van a decir que ellos bloquearon la tarjeta para evitar, o sea, si alguien te la robó, si se te cayó y alguien más la está usando. Entonces, más que nada, ellos la bloquean por seguridad. Esto se quita nada más llamando al banco y listo. Razón número 3. Datos incorrectos. Y esto en lo general nos ha pasado a muchas personas, me incluyo, cuando estás intentando hacer una compra que pones un número mal, una letra mal y le das comprar, simplemente te marca error o no procesa tu pago. Entonces, es muy frecuente que le pase a cualquiera. Siempre que vayas a hacer esto, revisa muy bien que estén todos los números, tu nombre correctamente, todo lo que te pide para que puedas hacer un pago correctamente. Razón número 4. Tarjeta vencida o expirada. Si tú intentas hacer un pago con una tarjeta vencida, simplemente no se va a procesar tu pago. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que ir al banco por una nueva tarjeta. Así de fácil. Este punto es así de sencillo. Razón número 5. No tener una tarjeta internacional. Por si tú no sabías, las plataformas como Mercado Libre, Amazon, AliExpress, etc. trabajan con tarjetas internacionales. Entonces, ¿cómo identificar una tarjeta internacional? Te voy a poner un ejemplo. Abajo en la esquina de tu tarjeta o por ahí escondidito hay unos logotipos que dice Visa, Mastercard o American Express. Estas tarjetas son tarjetas internacionales que se pueden usar, por así decirlo, en todo el mundo. Entonces, si tú cuentas con una tarjeta que no es internacional, probablemente no va a procesar tu pago en Mercado Libre. Entonces, si intentas hacer un pago con una tarjeta que no es internacional, la posibilidad de que el pago no se procese es alto. Entonces, así como te lo digo, estas plataformas utilizan tarjetas internacionales. Razón número 6. Usar una tarjeta ajena o prestada a la que ya tienes dada de alta en tu plataforma. Y te voy a contar algo que me pasó a mí. Yo anteriormente hacía compras con mi tarjeta, etc, etc. Pero en una ocasión me quedé sin saldo en mi tarjeta y simplemente pedí una tarjeta prestada a un familiar. La ingresé a Mercado Libre y me aceptó hacer pagos con la tarjeta. Todo muy bien. Entonces, ya cuando yo tenía saldo en mi tarjeta original, la que yo usaba para hacer compras, intenté hacer una compra y me bloqueó el pago. ¿Por qué? Porque Mercado Libre detectó que se están usando dos tarjetas diferentes. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pues fui a la sección de ayuda de Mercado Libre y les conté qué fue lo que pasó. Entonces, ellos me dijeron que tenía que dar de alta la tarjeta que había usado, que no está mi nombre, para poder volver a dar de alta mi tarjeta original con la que yo estoy pagando. Entonces, si te llega a pasar esto, simplemente ve a la sección de ayuda y comenta qué es lo que está pasando. Es muy sencillo de resolver. Esto en caso de que no te deje hacer pagos, si ya hiciste pagos con otra tarjeta que no es tuya. Razón número 7. 3 intentos fallidos a la hora de pagar. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a ponerte un ejemplo. Supongamos que tú vas a hacer una compra. Estás ingresando los números de tu tarjeta y te equivocas en un número, pero no te das cuenta. Entonces, le das en siguiente, siguiente, pagar. ¿Qué va a pasar? Pues te va a arrojar un error. Entonces, pues se te va a hacer raro y vas a decir, no, pues lo voy a intentar otra vez. Y vuelves a hacer el mismo proceso, pero ahora te vuelves a equivocar y pones mal una letra. Pero no te das cuenta. Entonces, sigues haciendo el proceso y le das en adelante y pagar. ¿Qué va a pasar? Pues te va a arrojar un error. Ahora, vas a intentarlo hacer otra vez. Pues se te va a hacer muy normal, pero tú no te estás dando cuenta que estás metiendo mal un número o una letra. Y en la tercera vez que intentas hacer otra vez, colocas mal ahora una letra, un número, no sé. Le das en siguiente y pagar. Pues ahora sí, déjame decirte que te van a bloquear la tarjeta. Esto te lo va a bloquear el banco y no mercado libre. Porque estás haciendo varios intentos de pagar, pero sin tener éxito. Entonces, el banco va a detectar que tu tarjeta tal vez fue robada. Así como en una razón anterior fue robada, se te cayó. Alguien está intentando pagar que no eres tú. Entonces, te van a bloquear la tarjeta. Y cuando te bloquean la tarjeta, déjame decirte que vas a tener que ir hasta la sucursal con tu identificación oficial. Para comprobar que tú fuiste el que hiciste estos trámites, pero te equivocaste. Entonces, pues para que te la desbloqueen, vas a tener que ir hasta el banco. Razón número 8. Hacer exceso de compras. Te voy a poner un ejemplo con mi hermano que le pasó apenas ayer. Hoy estamos a 14 de enero del 2021. Pues él hizo compras ayer 13 de enero del 2021 en Aliexpress. Me estaba enseñando, creo hizo unas 13 compras en esa plataforma y todo bien. Todo estaba muy bien. Pero cuando intentó realizar una compra en otra plataforma, te voy a decir que fue Mercado Libre. Simplemente el pago no procesó. Entonces, a él se le hizo raro y volvió a intentar y no se procesó. Entonces, volvió a hacer una compra en Aliexpress y tampoco se procesó. ¿Qué fue lo que él hizo? Pues llamó al banco y dijo, ¿sabes qué? Mi tarjeta no hace pagos. ¿Qué puedo hacer? Y le dijeron que su tarjeta fue bloqueada por seguridad, por exceso de compras, perdón. Entonces, ¿qué fue lo que le dijeron? Pues que tenía que ir al banco para que le desbloquearan personalmente la tarjeta. Entonces, en el punto número 8. No puedes hacer muchas compras con tu tarjeta. Bueno, yo pienso que eso también depende del banco. Entonces, pues no te voy a mencionar el nombre del banco, pero también tiene mucho que ver. Y lo hacen por seguridad cuando haces muchas compras. A mí también me ha pasado que en Mercado Libre, cuando hago más de 4 compras seguidas, simplemente se pone un letrero que dice validando la compra, validando la compra. Y pues simplemente me espero, no hago nada y en una o dos horas se acredita mi pago. Yo pienso que ustedes si han comprado en esta plataforma también les ha pasado. Pero bueno, espero les haya gustado este video. Si tienen alguna duda aquí abajo, por favor, hasta la próxima.